Vitacoco llegó a Roblox con un nuevo evento, y puedes conseguir gratis, todos estos ítems que te estoy mostrando. Trajes, capuchas, todos ítems bien raros la verdad. Ingresa a la experiencia llamada, Vitacoco, el cocotero. Como siempre, link abajo. Empecemos con el tetrabric de Vitacoco. Para eso, debemos de plantar un árbol. Encontraremos una semilla gratis en esta cabaña. Solo hay que hablar con el hombre de la tienda. Bla bla bla, le damos en siguiente. Ahora hay que reclamar un campo de cultivo para poder plantar la semilla. Hay que buscar uno que esté vacío, que no tenga nombre. Cuando encuentres uno vacío, le das en reclamar. Es hora de plantar. Vamos a estos carteles y cliquea el árbol que tenga un número. Listo, ítem del tetra recibido. Sigamos con otro de los trajes, el de coco. Para eso, debemos de ir a la cueva secreta que está atrás de la cascada. Vamos por la cueva verde del medio, y seguime por donde voy. Nos acercamos al Vitacoco y le damos en agarrar. Con esto recibiremos el emblema y el correspondiente ítem del coco. El próximo ítem es, la capucha de coco. Vamos a jugar voleibol. Usemos el mapa para ir más rápido. Cliquea en la pelota de voley. Nos acercamos a la cancha, específicamente a una pelota de voley. Le damos en jugar. Para obtener el ítem, hay que hacer más de 200 puntos. Para comenzar, presiona en rebotar. Tendrás que cliquear en rebotar, cuando la pelota esté en la zona verde. Cuando pases los 200 puntos, podrás perder a propósito. Listo, con esto hemos recibido la capucha de coco. Por último, la camiseta azul de Vitacoco. Hay que jugar a varios minijuegos. Ya jugamos al de voley, ahora nos toca el de meditación. Usemos el mapa así nos evitamos la caminata. Y ya te voy avisando que no es necesario quedarse jugando. Podés terminar la partida cuando se te cante. Ahora toca el minijuego de rebolear los cocos. Finalmente, juguemos al juego de agujerear. Y una vez que hayas jugado varios minijuegos, recibirás el emblema del ítem. Si por alguna razón no te la dio, entonces juega a los otros dos minijuegos restantes. Estos son el juego de las bolas. Y el de lobby, ubicado cerca del minijuego de lanzar cocos. Chao.